El gobierno del presidente Iván Duque, comprometido con la educación superior pública del país, junto con los aportes de los gobernadores y alcaldes han destinado aproximadamente 974 mil millones de pesos para el pago de matrícula y apoyo de sostenimiento de los estudiantes del país. La premisa de la universidad que agradece el compromiso y el apoyo del gobierno nacional es que tenemos que trabajar, sumar esfuerzos y trabajar en equipo para poder garantizar acceso y permanencia con calidad a la educación superior. Una gran alianza con el Ministerio de Educación Nacional y con la Universidad del Atlántico para garantizar que nuestros estudiantes tengan una gratuidad total de su matrícula durante el primer semestre. En el Cauca logramos articular y sumar esfuerzos con recursos del gobierno nacional, del gobierno departamental y las instituciones de educación superior. Le aportamos para tener matrícula cero en los estratos 1 y 2. Poder brindarle la oportunidad al 100% de nuestros estudiantes del subsidio, del 100% de la matrícula en Norte de Santander. Una oportunidad sin duda que alivió a muchos padres de familia y a muchos estudiantes que no iban a poder continuar sus estudios. Seguimos trabajando de la mano del Presidente de la República en la reactivación económica sin descuidar la salud de los cundinamarquistas. Esas iniciativas del gobierno nacional y municipal, como es la matrícula cero, como es Jóvenes en Acción, ese gran programa de generación del Ministerio, es un gran esfuerzo de los diferentes actores apostándole a la educación superior como motor de transformación social. Con esta firme decisión hemos podido lograr que muchas familias alivien su economía y desde luego generamos las condiciones para que estos jóvenes a los cuales invitamos sigan su proceso de formación con calidad en nuestra institución. Hoy queremos ratificar en nombre de todos los estudiantes y padres de familia de Bolívar el agradecimiento al gobierno nacional, al Presidente Iván Duque y a la Ministra de Educación por habernos acompañado, apoyado y entregado recursos que permitieron que hoy, desde la gobernación de Bolívar, garanticemos gratuidad de la matrícula de nuestros estudiantes de la Universidad de Cartagena y de Univar. Hacemos ese reconocimiento por ese esfuerzo en conjunto que nos permitió hacerle frente a esta contingencia, hacerle frente a esta crisis y lo más importante de todo, que nuestros estudiantes se mantengan y continúen en el proceso de formación académica. De esta forma, el gobierno del presidente Iván Duque reafirma el compromiso de seguir adelante con políticas y estrategias para acompañar la educación superior.